¡Suscríbete! Obviamente a lo largo de la columna vamos a ir compartiendo algunas imágenes de lo que es este colegio que es realmente muy importante para nuestra localidad y para la sociedad en general porque hoy se celebra el Día de la Educación Técnica. Principalmente el 15 de noviembre, hoy, se conmemora este día por la creación que en el año 1959 se crea el CONET. El CONET es el Consejo Nacional de Educación Técnica que es un órgano rector por ese entonces, en el año 59, de las escuelas técnicas del país. Se puso justamente un esfuerzo para homogenizar, es decir, tratar de que gran parte de nuestro país se tengan las escuelas técnicas y fue entonces que el 15 de noviembre se cree este organismo tan importante que es Tripartito, Estado representante de los trabajadores y cámaras empresariales que tiene a cargo justamente las escuelas secundarias, técnicas, industriales y de los centros de formación profesional y el Consejo Nacional de Educación Técnica, como es el CONET. Esto justamente impulsó la educación técnica en gran parte del territorio nacional. Todos sabemos que la educación técnica en nuestro país tuvo sus mejores y realmente algunos no tantos momentos pero desde hace unos años en nuestra localidad tenemos uno de los colegios que justamente siguió dando la educación técnica y el día de hoy egresa a maestros mayores de obras y a técnicos profesionales y personales en informática. En líneas generales, el proceso formativo de las escuelas técnicas siempre estuvo vinculado a un profundo proceso de transmisión de conocimiento de las ciencias naturales y exactas y el dominio de las técnicas y tecnologías de los últimos tiempos. El desarrollo de esas tecnologías en información y comunicación, como así también la microelectrónica, fueron los pilares fundamentales de la educación técnica desde sus comienzos. La educación técnica es pionera en la introducción de lo que son las tecnologías de la información y comunicación de los saberes y justamente hay una ley, que es la ley 26.058, la ley nacional de educación técnica, que promueve vincular a los egresados con el mundo del trabajo y de esta manera ofrecerle a los jóvenes que se egresan de estas escuelas una posibilidad de tener ya un título prácticamente profesional, de hecho profesional, para ejercerlo en el territorio nacional. Es decir, vuelvo a insistir, en nuestra localidad está el IPET número 300, donde otorga el título maestro mayor de obras y técnico profesional y personal en informática y es por eso que justamente se celebra hoy la educación técnica para revalorizar esos valores tan importantes de la educación técnica porque hace en principal hincapié en lo que son las ciencias naturales y las ciencias relacionadas a las ciencias exactas y obviamente el dominio de técnicas. Claramente la educación técnica tiene muchísimo, tenemos muchísimo de qué hablar, desde su formación, la forma de enseñanza tiene mucho que ver. Esta fue la columna de hoy y agradezco nuevamente a Dutch Conference Games por acompañarme y nos reencontramos el próximo lunes. ¡Gracias!